Star Wars Resistance ha acabado su primera temporada este domingo, y creo que lo han hecho muy bien. Este episodio no ha tenido mucho humor pero si mucha acción desde el inicio, e incluso alguna parte un poco más oscura. Kasuda, Torre y Niku consiguen expulsar a varios soldados de la primera orden fuera del coloso, obligando a Pyre y a la gente tierna y de pedir refuerzos. La última parte del plan es hacer despegar el coloso y escapar a la base de la resistencia en Takar. Bueno, en teoría. Esta vez hablaremos sobre el episodio con preguntas. ¿Qué pasará con Tam? Cuando Kasuda y Jigger intentaron convencer a Tam para que fuera con ellos, esta eligió irse con la primera orden. Podrían haberle dicho sobre la destrucción de la nueva república pero no les habría creído después de haberle mentido todo este tiempo. Me sorprendió que Pyre y la gente tierna y no lo usaran como rehén en el último momento. ¿Es porque creen que aún es útil o es que Tierney ve que tiene futuro en la orden? Sería interesante el desarrollo de Tam en la segunda temporada, viendo cómo funciona la primera orden desde dentro. En la review de la semana pasada dije que estaría bien que tuviese a Von Re como instructor, pero eso ya no es posible. En el capítulo de nuevos soldados se mencionó el lavado de cerebro que les hacen a sus soldados. ¿Creéis que se lo harán a Tam? Obviamente pienso que volverá con Jigger, pero eso podría tomar lugar en la mitad o hasta el final de la segunda temporada, y si le lavan el cerebro será algo difícil. ¿Se formará un nuevo escuadrón? La serie parecía que iba a tener muchas carreras con los Haces, sin embargo no los hemos visto demasiado. Quiero que en la segunda temporada Kasuda se pueda convertir en el líder de un nuevo escuadrón de la resistencia, pero sobre todo saber más sobre el pasado de cada uno de los pilotos. Que hayan luchado por el coloso no significa que se vayan a quedar. Al fin y al cabo son corredores y puede que no quieran luchar en la guerra, sino seguir compitiendo. Ese es otro asunto, ¿creéis que ya no habrá más carreras? Yo quiero ver a Kasuda compitiendo otra vez contra los Haces con su Fireball. ¿Cuál es el pasado de los Dosa? Al final no supimos nada sobre la madre de Torra y la verdad pensaba que podría influir en la serie. Sigo queriendo saber sobre la mujer del capitán y sobre todo cómo consiguió hacerse con el coloso. No puedo creerme que se lo haya robado el solito. Puede imaginarme un episodio del capitán contándole a Kasuda su pasado en el imperio. ¿A dónde se dirigen? Niku no pudo poner las coordenadas de la base en Dakar, por lo que además de peligroso no sabrán a dónde van a ir a parar exactamente. Está sonando mucho el nombre de Batuu, planeta que se podrá visitar en el nuevo parque de Disney, Galaxy's Edge. Eso le daría más historia al planeta y buena propaganda al parque. Si llegan a Batuu, Jiger podría tener recuerdos con su familia y Kasuda empezar a poner una base temporal ahí. Y si bien no llegan a Batuu, yo deseo con todas mis ganas que lleguen al sitio donde viajó Ezra y el gran almirante Thrawn al final de Rebels. Se podrían encontrar con Sabina, Sokka, Ezra e incluso Thrawn más mayores. Esta es una idea, pero no creo que se vaya a hacer realidad. ¿Qué hicieron Aounsi y Hype? Tres capítulos atrás, Torra y Kas liberaron a Aounsi y a Hype. Después se fueron a Takodana, pero no sabemos qué fue lo que pidieron o lograron de Maz Kanata. Esto se lo pueden contar al principio de la segunda temporada a Kasuda, pero a mí no me importaría que lo viéramos en algún cómic de Star Wars Adventures. De todos modos, me gustaría ver a Maz Kanata en futuros episodios. ¿Cuál será el siguiente movimiento de Kraigan? Los piratas no pudieron llegar al mejor momento luchando contra la primera orden. Vimos que Sinara estaba dando órdenes a sus compañeros. No sé si habrá convencido a Kraigan o fueron todos por buena voluntad que decidieron ayudar a Kasuda. De igual modo, yo no me fiaría del todo a Kraigan. Podría ser ese típico personaje que finge haber hecho el bien, pero realmente piensa quedarse con el coloso. Con este podría tener hasta arriba un ejército de piratas. Pero quién sabe, podría ser el nuevo Hondo Naka. ¿Qué hará Kasuda? Una vez más, Kas demostró su talento para volar y liderar a su grupo. Pero ¿qué hará cuando sepa que la resistencia está casi acabada tras los eventos de los últimos Jedi? Con lo bueno que es, va a hacer todo lo posible para ayudar. Pero también creo que se sentirá triste y guardará algo de rencor a la primera orden por haber destruido su hogar, supuestamente a su familia y haberse llevado a Tam. Estoy muy seguro que hará lo imposible para que Tam vuelva con ellos. Aunque no estoy muy seguro si será él el que la convenza, o será Niku o Jiger. Por lo demás, sigo pensando que su padre sigue con vida y será importante en la segunda temporada. Con Pau Dameron ocupado siendo perseguido y atacado en Krait, le será imposible seguir haciendo misiones y enseñando a Kasuda más trucos. Por lo tanto, espero mucho que Jiger sea su nuevo mentor e incluso volver a ver a su hermano para que le ayude también. ¿Veremos más caras conocidas? En esta temporada pudimos ver a la Capitana Phasma y a Pau Dameron. La segunda temporada nos podría sorprender con apariciones como Rey, Finn, Rose, Kylo Ren y Hux. Con solo aparecer me daría mucho gusto, pero sería aún mejor con los actores retomando su papel para darles voces. Y aparte de ellos, me gustaría ver personajes de las series de The Clone Wars y Rebels. ¿Cuál es el personaje que más te gustaría ver? Ahora que se acabó la temporada, me gustaría recomendaros dos series con un estilo de animación parecida que estoy viendo actualmente y me están gustando. El Príncipe Dragón. Esta serie la puedes encontrar en Netflix. Su primera temporada me gustó, pero la segunda me está pareciendo mucho mejor. El diseño tanto del mundo de Sadia como el de los personajes me parece fantástico. Tiene buena historia, humor y acción. Jen Locke. De esta solo he visto un episodio, pero ya me ha atrapado con su mundo futurista. La serie está producida por Michael B. Jordan, que también interpreta al protagonista junto a Dakota Fanning y Maisie Williams de Juego de Tronos. Antes de acabar, quiero darle un saludo a Port Haven. Es un canal de YouTube de Star Wars en inglés y ellos también han estado haciendo reviews semanales de Star Wars Resistance. Me alegra mucho de haberlos conocido y no olvidéis pasaros por su canal si no os importa que esté en inglés. Pues eso ha sido todo por esta temporada, pero seguiré con más videos de Star Wars como siempre. Si te gustó no olvides darle like, suscribirte y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook para más Star Wars. Yo soy Skynubi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.